Así es como hemos intitulado el tema que comenzamos el día de, bueno no fue ayer, fue perdón, el día de Antier. Ayer fue Shabbat. Estuvimos dándola para Shal. Aleluya. Y bueno, pues sigamos entonces con el tema que estábamos tocando el día de Antier. Intitulado Vestimentas de Gloria. Y en la parte primera, el primer estudio que tuvimos, estuvimos viendo el significado de la palabra Arom, que literalmente significa desnudo. Y vimos que en la cuestión de Adán y Eva, en el jardín del Edén, en su estado original, ellos no sentían vergüenza. Pues obviamente, en su inocencia, ellos no tenían absolutamente nada que esconder o de qué avergonzarse. Y también estuvimos viendo la palabra que tiene que ver con este mismo verbo en hebreo de Arom, que significa desnudo. Pero cuando ya vemos el significado de Arom, que significa astucia, ¿verdad? Pero pues vamos a estar ahí desarrollando esta cuestión porque es muy interesante cuando leemos ahí en Bereshit, que viene a ser Génesis capítulo 3. Y vamos ahí a Génesis 3, donde dice que la serpiente le dijo a la mujer, seguramente no morirás porque Elohim sabe que el día de que tú comas de este fruto, tus ojos se abrirán, y tú serás como Elohim conociendo el bien y el mal. Vamos a examinar otro texto, ¿verdad? Que va a ir de acorde con este tema, donde leemos ahí en Bereshit capítulo 3, verso 22, más adelante, donde después de que ellos probaron el fruto prohibido, dice así la Escritura, Entonces, Jehová Elohim dijo, He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora, él puede, quizá él pueda extender su brazo y tomar del fruto de la vida y comer y que viva para siempre. Ahora, ¿será que el Eterno no quería que Adán viviera para siempre o qué está aconteciendo aquí? No, lo que pasa es de que el Eterno no quería que él viviera así para siempre, en un estado pecaminoso. En un estado donde ellos ya habían caído de su naturaleza original. Por eso, si notamos a esta serpiente astuta, exactamente, no le miente a Eva en su totalidad. Y usualmente esas son las mentiras más peligrosas, las que vienen disfrazadas o que incluyen parte de verdad en ellas. Así que, realmente, aquí la serpiente le está dando no solamente verdad, no la está tentando, sino que simplemente le está hablando, oiga bien, una verdad, pero mezclada con mentira. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, en realidad, nos damos cuenta de que sus ojos fueron abiertos después de que comieron el fruto. Y realmente ellos, en cierta forma, eran como el hoy mismo, conociendo el bien y el mal. El único problema era de que ya no tenían esas vestimentas de gloria. Y ahora vemos, ¿verdad?, que no estamos hablando simplemente de algo físico, de trapos, de ropa, ¿no?, o sea, como la que nosotros usamos, sino que estamos hablando acerca de, literalmente, su inocencia, que fue arrebatada. O sea, ya no eran aquellos seres que eran puros, inocentes, sino que ahora, por haber desobedecido el mandato del Eterno, habían sufrido las consecuencias. Y esto era de que se encontraron desnudos. En otras palabras, no tenían protección para esconder aquello que les, que les, o cómo le puedo decir, que les hacía sentir vergüenza. O sea, su pecado, ¿verdad?, no podían esconderlo. En otras palabras, porque mientras eran seres de luz, ellos eran transparentes ante el Eterno. No había nada absolutamente de lo que ellos se pudieran avergonzar porque estaban cumpliendo fielmente la voluntad del Creador. Así que cuando sus ojos se abren y empiezan a entender o a ver o hacer la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad?, porque antes, en realidad, lo único que había en el jardín del Edén, excepto por el árbol que contenía esos dos elementos, todo era bueno, todo era bien. Y como vuelvo a repetir ahí comentarios de nuestros hermanos de Judá, que cuando están elaborando sobre este tema, dicen que en realidad si Adán y Eva, ¿verdad?, porque los dos cayeron, no importa, no vamos a decir que aquí fue nada más la mujer, sino que dicen ellos que si hubieran sido obedientes al Padre, al menos durante el tiempo que se dio esa sentencia de que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, según los comentarios de nuestros hermanos de Judá, dicen que en realidad después de ese Shabbat hubieran podido haber comido de ese árbol, si primero hubieran participado del árbol de la vida, si primero se hubieran, en otras palabras, santificado por medio de los mandamientos del Eterno, porque cuando uno obedece los mandamientos del Eterno, uno se santifica. Y ya estuvimos viendo que por eso Adán, cuando trabajaba el jardín del Edén, era santificado. Pero cuando fallaron a la orden, a la voz del Eterno, a los mandatos de Dios, entonces sufrieron las consecuencias y se vieron desnudos, en otras palabras, ya no podían esconder, tenían vergüenza, no podían esconder su pecado. Es algo tremendo, ¿no creen? Porque algo muy interesante que vemos después de esto, es de que el Eterno, después de que ellos se sintieron avergonzados, dice que los cubrió. Dice, los cubrió con, ¿verdad?, vestimentas adecuadas. Porque ellos habían usado las hojas del higo y pues como que no era muy adecuado eso, ¿no? Ahorita ya están las modas volviendo casi a lo mismo, nada más usar una hoja de higo en lugar de un traje de baño completo, ¿no? Pero vemos entonces que el Eterno los viste con una hor, pero no es la hor que vimos al principio con Aleph, que es la hor de Elohim, sino una hor con Ain, que literalmente significa ojo, o que representa este cuerpo. Algo tremendo. Y deberíamos de aprender, amados, de papá, porque cuando él ve que ellos están avergonzados, inmediatamente los cubre. ¿Y qué hacemos nosotros, amados? Tal vez todo lo contrario muchas veces. Cuando estamos tratando de enseñar esta verdad y que hablamos con nuestros prójimos, en lugar de darles a conocer la verdad, les criticamos su mentira en la que viven. Entonces los estamos, oiga bien, desnudando, quitándoles la cobertura, porque, como hemos enseñado muchas veces aquí, es de que lo que nosotros tenemos que hacer antes de quitarle a la gente ese hueso que no sirve para nada, hay que ofrecerles un steak jugoso para que ellos solitos suelten el hueso. Pero queremos venir a decirles que su hueso no sirve para nada, que no tiene carne, que no le va a hacer ningún bien y se ofenden porque es lo único que tienen. Y así aquel perrito, si usted le quita un hueso ahí, pues es lo único que tiene y no lo va a morder. Pero dele un steak jugoso y verá que solito suelta el hueso. Y así hacemos con nuestro prójimo muchas veces, especialmente ahora en estos tiempos que se están usando las redes sociales. Se están usando las redes sociales para desnudar a la gente. Y no estoy hablando aquí de pornografía ni nada por el estilo. Estoy hablando acerca de quitarle la cobertura a nuestro hermano que está en un error, que ha cometido una falta. Ah, pero en lugar de venir a vestirlo y protegerlo y cubrirlo, lo anunciamos en Facebook su gran pecado y lo desnudamos completamente. Lo avergonzamos. Y eso no es de parte de papá. Papá quiere que nosotros entendamos que sus hijos han recibido vestimentas de gloria. Y con estas vestimentas de gloria podemos hacer el bien también y cubrir a nuestros hermanos. Por ahí hay un dicho que dice los trapitos sucios se lavan en casa. no se publican en Facebook ni en las redes sociales, sino que se lavan en casa. O sea, en otras palabras, hay que cubrir y proteger no solamente nuestra persona, sino también a nuestro prójimo. ¿Se da cuenta? Hay una canción por ahí de alguien que estuvo hablando acerca de esto precisamente. Nunca la he escuchado yo, especialmente porque es un canto en inglés y no estoy realmente seguro si es un canto mundano o no, pero habla acerca de esto. Habla acerca de, dice así, se lo voy a traducir en español, ¿verdad? Donde, hablando acerca de los trapitos sucios, dice, secretos pequeños sucios. Y se vuelve a repetir, secretos pequeños sucios, dice, todos tenemos dedos sucios o dedos pequeños sucios. Dice, y los tenemos en el, en el, ¿cómo se dice pie? En el pastel, dice, de todo mundo. Dice, y nos gusta mucho empezar a relajar a la gente, o sea, a ensuciarle sus, sus, sus pastelitos que están comiendo y todo eso. Dice, y también nos gusta mucho los trapitos sucios o la, la ropa de lavandería sucia. ¿Verdad? Cantamos, danzamos, y decimos que todo está hecho, pero en realidad, no te hemos dicho nada, en absoluto. Dice, porque todos nosotros, sabemos que, la suciedad, nos gobierna. Entonces, termina el canto y dice, danos, más trapitos sucios. Aleluya, qué tremendo. Y así es como vive la gente. Desnudando a la gente con esos trapitos sucios que publican, en lugar de venir y ser reparador de portillos, en lugar de venir y sanar a aquella ovejita peniquebrada, aquella ovejita que está en necesidad, aquella ovejita que, aunque está en un error, tenemos que tener cuidado de cómo venimos a ella, porque, cuando nosotros venimos y los desnudamos, los dejamos completamente a la intemperie. Y yo le digo por experiencia y hay que tener cuidado, amados, porque, fíjese, simplemente un ejemplo, cuando hablamos de la tierra plana, usted piensa que está hablando cualquier palabra, pero para la gente que le está usted diciendo que la tierra es plana, hay dos cosas que la persona va a pensar, que usted está loco o literalmente que lo va a poner a dudar y le va a mover el fundamento de abajo de sus pies, le va a impactar de tal manera que lo puede, el hombre puede hasta, la persona puede hasta dejar de comer, de preocupación y de decir, ¿cómo si toda la vida entonces me han mentido que la tierra no es un globo en el espacio? Que no hay un universo que todo eso es una mentira y quedan, no todos reciben la verdad de la misma manera, es lo que quiero decir y por eso tenemos que tener cuidado con los trapitos sucios especialmente, por con aquellas cosas que nosotros debemos de callar en público. Buenos días, hermano Araceli. Amén, es tremendo. Por eso es importante amados que aprendamos porque todos caímos en eso, todos caemos en eso y no es bueno, entonces tenemos que retraernos de todo eso que hemos hecho y pues, como dice, cada día trae su nuevo afán, así es que el día de ayer ya pasó, este es el día en el cual tenemos que corregir todo aquello que hemos hecho mal y eso es lo importante porque dice de lo que está lleno el corazón habla la boca, entonces llenemos nuestro corazón de la javada del eterno para no caer en la shonjara porque la shonjara el mal hablar viene del jazatán, él siempre lo ha usado y siempre ha enseñado a todos de esa manera pero nosotros al venir a nuestro amado Yehoshua, él nos llena de su amor, así es que así es como nosotros vamos a demostrarle a los demás que de veras tenemos a nuestro padre en nuestro corazón cuando nos preocupamos por nuestro hermano en vez de estarlo desnudando porque es lo que es si una persona sabe tu vida y la cuenta alguien más pues ya te desnudo entonces tenemos que cambiar amados yo sé que todos hemos caído ahí pero pues hay que hacer ese cambio y no volverlo a hacer buscar la manera de practicar el amor unos a los otros que es lo que nuestro padre eterno requiere de nosotros sus hijos así es amada aleluya y pues literalmente nos damos cuenta entonces que si como dice la hermana Araceli hay que hacer reparación en muchas áreas de nuestra vida pero especialmente en esta de entender que lo que el eterno desea es que nosotros tengamos esas vestimentas de gloria que nosotros tengamos aleluya también vamos a decir la habilidad de entender de que cuando nosotros nos dirijamos a los demás lo hagamos con mucho cuidado verdad que fíjese que tremendo o sea que no podemos dejarlos en otras palabras desnudos simplemente y venir y arrebatarles lo único que tienen decirles que está mal y aquí y allá que son paganos que que no sirve que son idólatras bla 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 y como lo dejas lo dejas temblando lo dejas en el frío desnudo completamente pero tienes que venirle a traer vestimentas de gloria hablarle de la vestimenta de shabbat hablarle de la vestimenta de las fiestas hablarle de las vestimentas de los mandamientos del eterno aleluya antes de quitarles lo único que ellos tienen trae esas ropas blancas tú esas ropas que cuando ellas vean tus ropas van a decir wow yo quiero esas ropas y van a tirar sus harapos se da cuenta pero cuando nosotros tratamos de quitarle sus harapos y publicarlo en facebook entonces oiga bien estamos haciendo lo que esta nahash hizo con adán y eva en el gran edén lo que hizo esta serpiente con adán y eva en el jardín del edén que los dejó desnudos a su suerte pero el padre en su misericordia dice que los vistió apropiadamente aunque habían ellos pecado se da cuenta y no solamente eso sino que vemos en esa acción de que el eterno provee vestimentas para ellos ya en lo físico en el ámbito físico en ese vamos a decir porque así lo piensan muchos al menos comentaristas que ese fue el sacrificio representativo de que tenía que haber un sustituto para cubrir nuestras vergüenzas ya sabe a lo que me refiero verdad o sea tenía un animalito tenía que morir para poder ellos deshacerse de su vergüenza y cuando hablamos entonces amados acerca de que nosotros poseemos tremendas verdades vuelvo a repetir hay que aprender a decirlas verdad porque a veces en lugar de decir las verdades estamos reprochando las mentiras nada más y ese es el problema ahorita que encontramos en las redes sociales donde todo mundo está contra todo mundo oiga todo mundo peleando contra todo mundo todo mundo queriendo hacer vamos a decir exponer su supuesta verdad pero en lo que hacen esto ridiculizan a los demás y eso es trabajo de la serpiente no trabajo de papá porque el trabajo de papá es cubrir la vergüenza con vestimentas de gloria aleluya se da cuenta amado así que mire vamos vamos a leer aquí unos textos que tienen que ver precisamente con lo que estoy hablando donde leemos déjeme ver aquí lo tenía se me pasó ok donde leemos en Mikeas vamos a Mikeas capítulo 2 verso 8 donde dice aleluya bueno ese no era pero bueno vamos a a dejarlo para al ratito ese es otro otro texto que se me quedó por aquí aleluya en Isaías aquí está perdón sacarías 3 vamos a sacarías 3 verso 3 al 5 donde dice así y Yehoshua Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel y este habló y dijo a los que estaban delante de él quitadle las ropas sucias y a él le dijo mira he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala después dijo que le pongan un turbante limpio en su cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel de Jehová estaba allí aleluya que tremendo que tremendo amado cuando el eterno nos quita las ropas sucias y nos da vestimentas de gloria como dice aquí ropas de gala ropas de gala y ropas limpias que es realmente lo que todo hijo de Elohim debe producir y no hacer lo que están haciendo ahorita en las redes sociales y por todos lados sacando los trapitos sucios del ají del aj de la jol de acá de allá de este movimiento y donde están las ropas de gloria donde están las vestimentas limpias las vestimentas de gloria leemos en isaías 64 6 que dice de la siguiente manera todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran y sigue diciendo no hay quien invoque tu nombre quien se despierte para asirse de ti porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades se da cuenta al poder de nuestras iniquidades porque no escuchamos parábola porque no escuchamos consejo y hacemos lo que mejor se nos pega la gana cuando el eterno desea que tus vestimentas sean blancas y que tú no dejes desnudo a tu prójimo sino que lo cubras cubre a tu hermano cúbrelo porque es la voluntad del padre cubrirlo mire lo que dice Mateo vamos a Mateo capítulo veinticinco aleluya Mateo veinticinco déjeme ver el verso hablando acerca de vestir al que tiene necesidad de vestimenta Mateo veinticinco verso treinta y cinco y treinta y seis dice de la siguiente manera porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recibiste estaba desnudo y que dice te burbaste de mi me cubriste me cubriste me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mi entonces los justos responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos y cuando cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos a uno de los más pequeñitos a mi me lo hicisteis entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mi malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el jazatán y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recibisteis estaba desnudo y no me vestisteis y sigue diciendo pero mi pregunta para ti amado es como estamos haciendo las cosas el día de hoy estás cubriendo a tu hermano estás vistiéndolo de ropas de gloria o estás haciendo lo contrario poniéndole exhibiendo sus trapitos sucios ¿cómo se llama? ¿cómo dice? trapitos los trapitos sucios públicamente o algo así ¿no? al sol pero recuerde los trapitos sucios se lavan en casa hermana Araceli así es amados así es que hay algo en que meditar por eso es tan importante amados que busquemos a nuestro padre con todo nuestro corazón le pidamos que nos cambie que nos limpie que nos transforme y nos enseñe a amar que nos dé ese ajabá que viene de lo alto de lo shamaín del cielo para nosotros ser transformados y pedirle que quite toda amargura todo lo negativo de nuestro corazón porque si no le pedimos a él que nos transforme y nos cambie entonces vamos de lo que está lleno el corazón habla la boca entonces si nuestro corazón está todo amargado todo 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 malo le vamos a dar a transmitir eso a nuestro hermano y quien quiere estar cerca de una persona que está llena de la shonjara del mal hablar yo no yo me topo con uno de esos y me retiro entonces amados si yo me topo con uno de esos y me retiro usted cree que no se van a retirar de mí si hago lo mismo entonces no amados tenemos que cambiar tenemos que hacer tenemos que regresarnos y decir padre perdóname ayúdame y ahora enséñame a empezar de nuevo entonces es importante amados muchas veces lo hacemos porque ya fuimos heridos muchas veces yo sé que que actuamos así como dicen como el gato boca boca arriba no por la razón de que ya nos hirieron tanto que entonces cuando alguien nos habla respondemos de esa manera pues porque estamos heridos entonces tenemos que pedirle a nuestro abacado nuestro padre eterno que sane nuestro corazón que nos quite todas esas heridas nos las sane porque a eso vino nuestro amado Yehoshua dice que él nos sanaría nos vendaría las heridas una a una entonces él lo está haciendo pero tienes que pedírselo y tienes que darle todo a él entregarle tuliva albedrío entregarle todo a él para que él pueda cambiarte pueda transformarte porque mientras tú y yo sea mucho más fuerte entonces tú vas a decir como muchos dicen así soy yo si el yo si pero el yo va para la muerte ya recibió la muerte o sea va completamente va a la destrucción pero nosotros los hijos del eterno ya nacimos de nuevo si nacimos de nuevo entonces tiene que ver un cambio en nuestra vida aleluya así es amada pues es interesante este tema lamentablemente estamos ya casi concluyendo y este va a ser ya el último vamos a decir estudio de esta serie así que pues para terminar recordemos lo que nos dice Isaías 58 vamos a leer desde el verso 6 al 10 dice así no es este el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las coyundas del yugo dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo oiga bien lo cubras y no te escondas de tu semejante entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti irá la justicia y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y Jehová te responderá clamarás y dirás perdón clamarás y él dirá eme aquí si quitas en medio de ti el yugo y el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad y si te ofreces oiga bien al hambriento y sacias el deseo del afligido o sea aquí hay algo tremendo amado aquí estamos hablando acerca de algo espiritual gente hambrienta gente que no tiene la verdad que tú tienes que no necesitan ellos venir a que les digas tú que son paganos o que son esto y lo otro sino que compartas el buen alimento que tú tienes con ellos si te ofreces dice al hambriento y sacias el deseo del afligido entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía aleluya que tremendas palabras amados que nos enseñan aquí a que debemos de cubrir a todo aquel que por alguna razón u otra cometieron el error como lo cometió Adán y Eva también y el eterno los cubrió cubrió sus vergüenzas y así también todos nosotros deberíamos de hacer semejante o deberíamos ser semejantes en actitud cuando vemos a un hermano o hermana decaído triste o inclusive en un error tenemos que venir y cubrirlos y comenzar a compartir nuestras vestimentas de gloria si ellos están desnudos hay que cubrirlos hermana Araceli amén aleluya eso es lo que es amar a nuestro prójimo necesitamos aprender y quitar todo aquello que nos ha hecho tanto daño a nosotros y que le sigue haciendo daño a los demás entonces por eso es tan importante amados que escuchemos a nuestro amado Yehoshua sus instrucciones que él nos dio si me amas guarda mis mandamientos entonces si nosotros lo amamos y guardamos sus mandamientos entonces él nos viste de gloria cambia nuestra vida cambia nuestra alma nos sana completamente para que nosotros ya no sintamos más ese dolor y podamos ofrecer a los demás lo que viene de arriba de lo alto del padre de las luces su ajabá un amor tan profundo que él nos da a cada uno cuando nosotros decidimos servirle a él con todo nuestro corazón aleluya así es amados así que que es lo que el eterno dice si alguien está desnudo y expuesto al mundo por causa de su pecado por causa de su error entonces necesitamos cubrirlo con actos de misericordia y perdón porque después de todo oiga bien la escritora dice que aquel que piense que está firme que tenga cuidado que tenga cuidado y por eso es que nosotros no debemos de de dar el reglazo nada más verdad sino o medir y dar el reglazo sino hay que también proteger cuidar mostrar misericordia y amor a aquellos que están en necesidad y esto requiere oiga bien humildad de parte nuestra porque porque yo sé a veces nos enojamos porque no todos piensan igual o no crecen igual que nosotros y ahí andamos y pero no tenemos que regresarnos y y si ellos tropezaron en el camino hay que levantarlos para que sigan la carrera juntamente con nosotros hasta aquí amados es mi comentario un saludo un saludo ¡Gracias!